Muy buenas tardes amigos de Revista La Neta, soy Hugo Santiago Sánchez, y esta tarde nos encontramos con el candidato del partido Nueva Alianza por el municipio de Tlaxcuapan, Hidalgo, Iván Vázquez, que pues bueno, te queremos agradecer por aceptar esta invitación, Iván, que nos puedas platicar cómo va la campaña proselitista aquí en el municipio de Tlaxcuapan. Pues muy bien, amigo Hugo, gracias a Revista La Neta, siempre es un placer estar con ustedes, es un medio que siempre transparente, neutral, y sobre todo que hace muy bien su labor de informar a los ciudadanos, sobre todo para estos ejercicios, ¿no? Donde la opinión y que la gente sepa de nosotros, pues es importante. Iván, quiero preguntarte, pues bueno, esta es ya tu segunda campaña proselitista al frente, la primera por el municipio de Tlaxcuapan, ¿por qué interesarte en buscar la alcaldía municipal de aquí, de este municipio? Tiene razón, en efecto, pues, yo en algún momento fui el candidato a diputado local por el distrito catorce, con cabecera en Tula, comprendíamos municipios Tlahuelilpan y Tlaxcuapan. El día de hoy, pues, nos animamos en tomar esta decisión para, pues, yo creo que la situación actual en Tlaxcuapan, y me refiero en el sentido administrativo y en seguridad, también me refiero en el tema, pues, complicado que está viviendo en la zona, ¿no? Principalmente con las desapariciones de mujeres, etcétera. Hoy, pues, tú eres testigo, aquí está mi hijo, aquí está mi familia, y pues eso me preocupa, eso a mí me llena de, pues, de ese coraje, ¿no? Que debemos de sentir nosotros los que nos dedicamos a la política, pues, para poder contender. Y qué mejor que en mi municipio, ¿no? Arreglar todo eso que está mal, arreglar todo eso que la verdad nos ha venido lastimando, nos ha venido fracturando. Iván, pregúntate, pues, bueno, ¿cuáles son las principales propuestas de campaña? Mira, nosotros, principalmente, amigo Hugo Santiago, quiero decirle a la gente de Tlaxcuapan, algo muy importante. Yo no vengo a prometer lo que no voy a poder cumplir. Aquí lo que nosotros venimos a dar a todas las personas, ciudadanos de Tlaxcuapan, son soluciones, porque yo creo que Tlaxcuapan, su situación es pública, no es un secreto que la verdad de Tlaxcuapan estamos en decadencia, estamos hundidos. Yo creo que hoy los políticos que quieren venderle a las personas, pues, un discurso falso, un discurso donde la verdad se comprometen a cosas no creíbles, los están engañando. Hay que revisar el techo financiero, hay que revisar los fondos, hay que revisar la recaudación interna del municipio, no hay estrategias, el comercio de verdad está mal. Hoy no, lo que nosotros prometemos, prometemos, en serio, nos comprometemos en Tlaxcuapan, es a proyectos con sustento técnico y sustento económico. Quisiera preguntarte en el tema de la mujer, que pues bueno, es un género muy importante en la sociedad, pero que bueno, pues, por las cuestiones que desafortunadamente se ha vivido en los últimos días en materia de inseguridad, pues ha habido una gran desaparición de mujeres. Ahí, ¿qué es lo que estás planteando trabajar? Mira, yo creo que es un tema de seguridad pública. Nosotros hemos revisado todo el tema de seguridad y lo digo público, hoy existe mucha corrupción dentro de la seguridad, corrupción que hoy permite deficiencias, ¿no?, en el servicio de seguridad. Nosotros proponemos en seguridad que realmente con la ley en mano, con la facultad, actualizando nuestro reglamento municipal, nuestro bando de gobierno, que nosotros podamos instalar dentro de Tlaxcuapan, Hidalgo, el sistema de multas digitalizadas, un sistema de multas que pueda permitir que la gente que infreccionaron, que cometió una falta administrativa, pueda ir a una practicada, a un oxo, a poder depositar y que con su recibo pueda liberar cualquier falta administrativa que hayan realizado. Hoy, ¿por qué queremos y proponemos eso? Porque los fines de semana, bien es cierto que las tesorerías están cerradas y a veces, en el caso de Tlaxcuapan, es el caso en particular, tienden los amigos de directores de seguridad pública y los jueces conciliadores, pues, acaparan mucho dinero, que no caigan las arcas de tesorería y del municipio, y con ese dinero nosotros queremos proponer más elementos de seguridad pública, mejor pagados, con capacitación técnica, académica, psicológica, porque también es importante la psicología y necesitamos una policía más humana, pero sobre todo que también los policías tengan las condiciones económicas para poder, de verdad, hacer bien su trabajo. Pero, vamos, también eso nos ayuda a que no se lleguen a prestar a la corrupción, a las famosas mordidas. También nosotros proponemos, pues, la compra de parque vehicular para la policía, porque eso es una parte que está bastante, bastante olvidada. Hoy se fugan al año en dirección de seguridad pública, en un cálculo casi 900 mil pesos en el municipio de Tlaxcuapan, anuales, 900 mil pesos que nos pueden ayudar y servir, pues, para, ahora sí que la instalación de circuitos cerrados dentro de todo el municipio, como tú lo dijiste ahorita, algo que nos podría ayudar en el tema de desaparición de personas, de vehículos, de muchas cosas. Hoy nuestras cámaras, pues, la verdad, están, pero pues, no están en funcionamiento al 100. Las famosas alarmas vecinales también no cuentan con esa, pues, te soy honesto, ¿no? Con ese, pues, yo creo que no se le ha sacado el 100% a esas, a esas alarmas. Hoy necesitamos activarlas, pero para eso necesitamos presupuesto, necesitamos combatir la corrupción, combatirla desde adentro, pero de verdad también con gentes y cabezas, pues, que estén preparadas, ¿no? Pero sobre todo que sean capacitadas y muy honradas. Iván, quisiera preguntarte el tema de la educación. Sabemos que, bueno, pues, vas por el partido de la educación en el cual has, pues, trabajado desde hace mucho tiempo y has sido leal, ¿verdad? Tú no has saltado de partidos. No, fíjense que yo tengo esa particularidad. Muchos les llaman en la vida pública a los famosos chapulines. Yo no soy de ese tipo de personas. Yo traigo una línea a la cual agradezco a mi partido político Nueva Alianza Hidalgo por esta oportunidad. Segunda oportunidad que me da, creo que nos hemos ganado el lugar a base de trabajo. Somos un partido abierto, incluyente, donde, pues, todos son bienvenidos, ¿no? Pero yo creo que sí es importante decirles que en el tema de educación nosotros proyectamos una agenda, una agenda real entre el director de educación con un proyecto sustentado, su plan de trabajo, también con los regidores que tenga la comisión o regidor comisión, la comisión de educación, crear una agenda, una agenda dentro de todas las escuelas donde desde educación preescolar se les pueda a ellos, pues, otorgar conferencias para el bullying, conferencias de empoderamiento para la mujer, conferencias de talleres de padres e hijos para fortalecer el núcleo, el núcleo familiar desde la base, ¿no? Que es el preescolar. Pero algo bien importante, que se crea una agenda para el mejoramiento de todos los espacios públicos y sobre todo todos los, pues, todos los espacios educativos, que es lo principal que hay que, oye, hay que darle mejores plataformas y mejores espacios a todos los niños del municipio. De lograr el triunfo el próximo 18 de octubre en los comicios municipales, ¿cómo sería tu gobierno en cuestión de los funcionarios municipales? ¿Qué características tendría? Yo necesito en el gobierno de Iván Vázquez, en la administración 2020-2024, nosotros necesitamos gente preparada, gente profesionalizada, gente indicada en el, en la dirección, en el puesto indicado, porque eso es lo que nos va a permitir que tengamos un engranaje, un engranaje para que la gente, la gente también del pueblo tenga derecho a trabajar. Hoy es bien sabido que el 70% de la administración que se fuera gente de fuera, ¿no? Valga la redundancia, gente que no es del municipio. Con Nueva Alianza y con Iván Vázquez no va a haber más caprichos políticos, no va a haber compadrasgos, no va a haber nada de eso que, que ha permitido que nuestro municipio vaya en decadencia. Hoy, en Nueva Alianza y el, y su amigo Iván Vázquez también propone que todas nuestras personas de confianza tengan un contrato de, de, de labores, pues, de cada cuatro meses, amigo, porque es bien sabido que también la antigüedad le ha generado muchos laudos y mucha derrame económica en nuestro municipio, ¿no? Por eso proponemos contratos de cada cuatro meses dentro de la administración para personal de confianza y otra cosa más, con, con contratos de cada cuatro meses, pues, nosotros garantizamos que ellos trabajen más y mejor por permanecer en su empleo, pero sobre todo algo bien importante, un, un, un personal que es, que esté siempre bien y de buenas para nuestros amigos de Tlaxwapan. Pues, sobre todo eso, ¿verdad? Que siempre sea la buena atención a la ciudadanía. Ya hay algunos comentarios, Tlaxwapaná dice, de Nueva Alianza me imagino, hasta el triunfo vamos con todo, Anionis dice, vamos contigo amigo, mi total apoyo, Shell Iván Vázquez López, Saúl Beltrán pregunta, dice, ¿cómo obtendrían más recursos considerando que el partido en el que milita no es mayoría en el Congreso? George Lugo dice, el mejor proyecto, Luis A.G.L., vamos con el mejor proyecto. Pues, yo creo que, en efecto, no somos mayoría en el Congreso, eso es, eh, obvio, amigo Saúl Beltrán, te voy a contestar esta pregunta, pero, yo creo que, no hay que politizar los gobiernos, hoy yo confío y creo mucho que, cuando tú llegas a un lugar, pues, eres un servidor público, no eres un integrante de Nueva Alianza, hoy no hay que pelearnos con nadie, ni con el gobierno estatal, ni con el gobierno federal, para que todos los recursos puedan fluir. El politizar los gobiernos nos ha llevado al estancamiento, ve tú la administración pasada, ¿no? Por ahí tenemos un presidente municipal de un color, y pues, se la pasó tirándole al gobierno federal, y hace, y de dos años para acá, pues, no, no, no tuvimos recurso, este, como hubiéramos querido para ahora, ¿no? Nosotros debemos de ser, eh, pues, administradores públicos, pero sin casarnos totalmente con nuestro partido, nosotros tenemos que trabajar para los ciudadanos, porque el politizar, lo único que pasa, es de que, pues, se limita la gestión, y los únicos perjudicados, pues, son los ciudadanos de Tlaxcualpa. Bueno, pues, eh, queremos decirle al candidato, pues, eh, muchas gracias, agradecerte, Iván, por esta entrevista. Muchas gracias. ¿Algún mensaje que quieras dejarle a la ciudadanía de Tlaxcualpa? Claro que sí, amigos tlaxcualpenses, yo les invito a que revisen los proyectos de trabajo, revisen las planillas, que eso es bien importante, que es gente que va a estar ahí, pues, en compañía, y sobre todo, van a hacer el apoyo y respaldo de cualquier presidente municipal, fíjense quién de verdad les llega a ustedes con proyectos reales, con proyectos sustentables, y recuerden que en Nueva Alianza venimos a dar soluciones, y no vamos a prometer lo que no vamos a poder cumplir, necesitamos hablarte con la verdad, y eso es lo que Tlaxcualpa necesita. Gracias, pues, muchas gracias, amigos de Revista La Neta, por seguir esta...